El adolescente Dirán Ajenis Hernández fue recibido con gran entusiasmo en el aeropuerto de Biluí, Puerto Cabezas, tras una destacada actuación en los onceavos Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos para Atletas con Discapacidad, realizado en Panamá del 12 al 17 de noviembre del 2024. Los días anteriores participé en Centroamérica, llevando en la carrera de 100, 200 y 400 metros, llevando las tres medallas de oro. Cuatro bandas creo que está trayendo. Dirán conquistó cuatro medallas de oro en las categorías de 100, 200 y 400 metros planos auditivos masculino, además del relevo Midley Auditivo Mixto, reafirmando su excelencia deportiva. Agradecido con Dios, primeramente, por la gran oportunidad que nos ha dado vivir estos momentos. Mi niño es un niño de milagro, entonces, y hoy me ha demostrado cada día que lo tengo, que lo que uno puede ser capaz, a pesar de sus limitaciones, mira las grandes hazañas, para mí es hazaña, yo como mamá muy orgullosa, muy bendecida, muy agradecida. Amigos, familiares, autoridades educativas, estudiantes y medios de comunicación, se reunieron para brindarle una calurosa bienvenida, celebrando su esfuerzo y dedicación. Estamos muy contentos el día de hoy de fiesta, recibiendo a nuestro estudiante, realmente el Ministerio de Educación, verdad, o mejor dicho, nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, que le ha dado principal énfasis al deporte nicaragüense, que ha buscado cómo crear todos los espacios y las condiciones para que nuestra juventud nicaragüense pueda destacarse en estos espacios. En esta edición de los Juegos en Panamá, Nicaragua destacó como una potencia regional, obteniendo un total de 44 medallas, distribuidas en 23 de oro, 11 de platas y 10 de bronce, además de 4 trofeos. Desde Bill Wee, para Crónica TN8, informó el...